Tío, puto parón de selecciones, eh, macho, cada mes, otra vez nos joden. No, pero hay gente calva a la que le gusta. ¿Sí? Sí, un saludo para mi amigo, para ese amigo que desde aquí me está viendo. ¿Para tu amigo fan de GEMI? Para Mr. Chip, tío, para Mr. Chip, ya está, tengo que decirlo todo. Qué friki, tío, porque yo estoy... Friki Mr. Chip, no yo. Mira, llevamos tres o cuatro días de parón de selecciones y ya estoy cansado, harto. No, lo único bueno, no, lo único bueno es que me quito, porque aunque la gente no lo crea, es un estrés todo eso del streaming y estar reaccionando y atento a todo, pues te quitas ese estrés, pero igualmente lo llegas a echar de menos incluso a veces, ¿eh? ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Cosas mías. En fin, hoy vamos a hablar de Diego Costa, de su situación actual y de su futuro. Desde aquí deciros que Simeone ya se está dando cuenta del error que cometió habiendo insistido en mantener a Diego Costa en el equipo. A ver, señores, vamos a ir por partes. Aquí nadie quiere directamente a Diego Costa fuera del Atlético de Madrid en situación normal. ¿Qué pasa? Diego Costa, desde que llegó de esa aventura que hizo porque le dio la gana en el Chelsea, lo recompró el Atlético de Madrid. No ha sido ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que ha sido Diego Costa antes de irse del Chelsea. En estos últimos partidos, por no decir en esta temporada, excepto en la pretemporada, cuando le metió cuatro goles al Madrid, oye, nosotros nos alegramos y lo celebramos y si marcara goles lo celebraría igual. Diego Costa no está dando ningún rendimiento. Es decir, está ahí puesto. Pasan los días y no mejora. Por eso te digo. No, porque hay gente esperanzada que esto es cierto y es que Diego Costa en su mejor estado de forma es el mejor delantero que podemos tener e incluso es el mejor delantero que puede tener la selección española. Pero yo hasta ahora sigo esperando ese gran estado de forma del que todo el mundo presume. A mí lo que me parece algo fuera de lo común es que Simeone a día de hoy todavía siga yendo a fuego con Diego Costa. Es decir, tienes un delantero como Morata. Pero a ver, eso es lo que dije yo en el postpartido, en aquel postpartido tan querido y tan apoyado que dije que yo creo que Simeone apuesta por Diego Costa porque Simeone fue el máximo responsable de que Diego Costa se quedase esta temporada en el equipo. Y lo que querrá es apostar por él para demostrar que no se equivocaba a la hora de insistir en que se quede Diego Costa en el equipo porque recuerda que Diego Costa incluso contactó con equipos de la Premier. Sí, a ver. Que por eso se puso en un gran estado de forma en la pretemporada. Tenía ofertas de equipos de la Premier y ahora solo tiene ofertas de un club de Qatar. De Qatar que tiene afinidad con Méndez. ¡Guau! ¡Guau! Todo cuadra al final, todo sale por lo mismo. Si no es de Méndez no mueven a Diego Costa, porque es que madre mía. ¿Y qué más iba a decir? Espérate. Ah, y el fichaje de Rodrigo fue influenciado un poco por Diego Costa porque Simeone dio el visto bueno, pero Diego Costa advirtió. Oye, si viene Rodrigo yo me piro de aquí. Sí, es cierto que el mercado de la Premier ya se había cerrado, pero insistía que si venía Rodrigo pues él no veía que haya sitio para él en el club y al final entre eso los chanchullos de Méndez que no conseguíamos vender a Correa se truncó el fichaje de Rodrigo, pero también tuvo influencia Diego Costa, que Simeone prefirió apostar por él antes de que por Rodrigo o por Mauri Cardi. Pero tú ves lo mismo que yo, es decir, ves que Morata está ahí, digamos, un pasito por detrás en cuanto a juego y en cuanto a premio de titularidad y en cuanto a importancia dentro del Atlético de Madrid con Costa, porque yo veo el partido de Pucela, por cierto, un saludo a todos los seguidores del Valladolid. Pucela Zorrilla, desde aquí, muchas gracias por vuestro cariño. Eso es. Sigue, sigue diciéndome. Sigue, sigue, sigue. Te pongo el partido de Valladolid para que la gente no vea que me voy más atrás, me voy al último partido. Hace unos días. Sí, igual que el locomotivo, ¿no? O sea, la que falló el locomotivo fue un poco lamentable. Pero bueno, la cosa es, tú no ves que Morata le quitaron. Vale, sí, tenía tarjeta amarilla y todo lo que tú quieras, pero, no sé, muchas de las decisiones de Simeone con respecto a Costa a veces hacen más mal al equipo que bien. Pero es que de ahí viene mi teoría de que Simeone apuesta por Diego Costa para demostrar que no se equivocó a la hora de insistir en que se quedase en el equipo. Al final, poniéndolo por encima de Morata, por ejemplo. Claro, pero, o sea, lo que yo quiero que la gente entienda es que Diego Costa... Sí, que Simeone está pensando más en sus decisiones y en él que en el equipo. Claro, pero te dicen que Diego Costa tiene una mala racha. Señores, lleva dos años de mala racha. O sea, desde que vino del Chelsea de mala racha, señores. O sea, ya es un mal estado de forma, ya es un estado de forma pésimo. Hay gente que tira la teoría de que Diego Costa está infiltrado. Es decir, está jugando infiltrado porque está lesionado por no sé qué. Pues peor me lo pones. Quiere jugar todos los partidos posibles para en invierno ofrecerse a algún club. Es que peor me lo pones. Eso ya es el colmo. Pero ¿sabes lo que me extraña? Y esta institución de club, pues ya que permita eso, es lamentable. ¿Sabes lo que me extraña? Lamentable. Que Diego Costa lleva una pretemporada de 10. Porque hemos visto todo súper integrado, súper metido, en buena forma. Pero desde que ha empezado la temporada... Sí, eso es a lo único a lo que no le encuentro explicación. Porque, por ejemplo, Vitolo ha hecho una gran pretemporada. Y está haciendo una gran temporada hasta su lesión. Hasta su lesión, es cierto. De hecho, yo pedí a la venta de Vitolo más que por su rendimiento, por su lesión. Porque ya mentalmente estará desgastado. Y mira, se ha vuelto a lesionar tras hacer un gran mes de septiembre y de octubre. Pero bueno, es eso. Pero, por ejemplo, Vitolo ha hecho una gran pretemporada y está haciendo una gran temporada. Como revulsivo o como titular, me da igual. Pero está rindiendo al nivel que se esperaba. Y Diego Costa no. Sí, sí. O sea, hay jugadores que el año pasado hicieron una temporada regular. Que este año están haciendo una temporada mejor. Caso de Vitolo. Incluso te diría en algún partido caso de Tomás Lemar también. Correa ha sido recuperado para la causa. El partido que hizo el otro día contra Valladolid. La verdad que estuvo bastante bien. O sea, a mí me gustó Correa desde que salió como lo que es. El eterno revulsivo. Pero Diego Costa, aguantar a Diego Costa en el campo quizá no sea la mejor de las decisiones. Y también te digo, a mí la delantera Costa Morata y media punta Joao Félix no me gusta. En banda. Bueno, en banda Joao Félix no me gusta. A mí si me pones... No me gusta o no, sino que lo han puesto. Pero el partido ha sido una mierda, tío. Ha sido mediocridad pura. Y quizás con otro planteamiento puede ser. Porque la temporada pasada también pusieron un tridente. Griezmann, Costa y Morata. Que fue contra el Athletic Club de Bilbao. Hicieron un partido mediocre. Y me acuerdo que perdimos. Pues te acuerdas, ¿no? Y fue un partido mediocre. Y yo lo dije. Hombre, por mucha alineación ofensiva que saques. Si haces un partido malo, pues no quiere decir que te van a funcionar las cosas. La MSN, si hacía un partido malo, perdía. Ejemplo, la Juve. Perdieron 3-0 contra el PSG. Perdieron 4-0 y era la MSN. Pero si haces un partido malo, pues uno recoge lo que siembra. Pues al final. Y sin embargo, contra el Alavés fue, ¿no? Que ganaron 4-0 en aquel postpartido tan mítico que hicimos. Con esta camiseta también fue. Con esta camiseta. Por ejemplo, ahí hicieron un partidazo. Que... ¿Cómo se llama este? Antoñito. Antoñito perdió la cabeza con el gol de Costa. Ah, Antoñito Ruiz. Igual eso digo. Un saludo para Antoñito Ruiz. Pues por eso. Eso es para cogerlo con pinzas el tridente, Morata, Costa, Joao Félix. Bueno, a ver. Si Costa está en este estado de forma. Pues el tridente no va a rendir. Rendirían Morata y Joao Félix. La cosa es, señores. Nosotros nos veamos a la obligación de hacer un vídeo. Hablando sobre la situación de Diego Costa. Porque creo que es tremenda actualidad. Y creo que es necesario, ¿no? Que sepáis nuestra opinión. Más allá de ciertos comentarios que nos salgáis. Tanto en directos como en algún vídeo. Y ahora vamos a dar una información. Ahora vamos a seguir. Pero para que lo sepa la gente también. Lo único que también yo quería. Pues encontrarle una razón a las críticas. A Diego Costa. Porque yo veo mucha gente que a la primera que Morata hace algo mal. Ya la gente va por él. E incluso con Joao Félix. Un chaval de 19 años. Que al final ha costado lo que ha costado. Pues porque el Atlético de Madrid. Desde que es un club grande. Siempre que se interese por un jugador. Le van a pedir una pasta. Ejemplo también Tomás Lemar. Morata. El Chelsea nos ha pedido 50 millones. El Atlético de Madrid es como el Madrid y el Barça. A partir de ahora. Cada vez que quiera un jugador. Pues le va a costar un dineral. Solo podrá aprovecharse cuando le quede 6 meses de contrato. O un año. Y demás. Y pueda rebajar su precio. Como con Héctor Herrera por ejemplo. Que vino gratis. Pues por eso. Porque finalizó su contrato. Pero todos los jugadores que quiera el Atlético de Madrid. A partir de ahora. Le va a costar un dineral. Diego Costa costó 60 millones. Pero Diego Costa es un jugador que conoce perfectamente al club. A Simeone. Que ya ha jugado en una etapa gloriosa. Y que a día de hoy no está rindiendo a su nivel. Joao Félix es un chaval de 19 años. Que repito. El precio lo ha puesto el Benfica. Y que ya le están criticando. Y también a Álvaro Morata. Y a Diego Costa. Yo hasta ahora veo gente que le llegó a defender. Lo vuelvo a repetir hasta de negarse a entrenar. Y es que es algo que no entiendo. Y yo por eso justifico las críticas a Diego Costa. Porque aparte. Yo veo que tienen razón esas críticas. Ahora por ejemplo. Ayer fue su cumpleaños. Y la gente diciéndole. ¡Fuera de mi club! Yo le dije al community manager. Oye pon felicidades Diego. No pongas nada más. Porque es su cumpleaños. Tampoco viene a cuento. ¿Sabes? ¡Grande abrazo Diego! ¡Grande abrazo Diego! Bueno. La información. La información. La información. Ya hemos hecho opinión. Los que habéis aguantado hasta aquí. Información exclusiva. Diego Costa. Está muy cerca. No voy a decir porcentajes. Pero muy cerca de abandonar el Atlético de Madrid en el mercado de invierno rumbo a Catar. Vale. Hasta ahí la primera parte. O sea que los rumores que le colocaban en Catar cogen fuerza. Y ya hablaremos de ello justo cuando se vaya acercando la fecha. Pero ya hay nombres. Posiblemente los dos nombres que se barajan en un porcentaje muy alto. Aunque os suene muy imposible. Son Rodrigo Moreno y Edinson Cavani. Eso es. Os puede gustar más o menos. Pero esto es información. Son los nombres que ha pedido Simeone para ser el sustituto de Diego Costa. Y parece una locura querer traer a Cavani en invierno. Pero todo es posible. Es lo que ha pedido Simeone y tú sabes que desde hace 2-3 años lo que pide Simeone va a misa. Y nuestro presidente, ¿cómo lo llaman? Iron Mag, va a por todo lo que le pida Simeone. Un saludo a Atlético de Isai. Como íbamos diciendo, esos serían los dos nombres que ha pedido Simeone para sustituir a Diego Costa. Que también se ha dado cuenta estos días que Diego Costa es difícil volverle a llevar a ese camino. De estar en su mejor estado de forma posible. Y al final Simeone no vive de hacer triunfar o no a Diego Costa. Vive de hacer ganar al equipo. Y hasta aquí señores el video de hoy. Opinión e información. No os podéis quejar, ¿eh? En pleno parón de selecciones. Y encima, largo. De esos que entretienen que la gente se pone de fondo ahí. Y son de los que entretienen. Bueno, menos mal que el fin de semana que viene contra el Valencia y la Champions. Uf, contra el Bayern. Es a las 7 de la tarde, ¿eh? Contra el Bayern de Leverkusen. A las 7 de la tarde, ¿eh? Pero el Leverkusen es un equipo que me da más... Tío, de hecho, podríamos hacerlo juntos el directo. Pues podría ser. 7 de la tarde es una buena hora, ¿eh? Podría ser, pero repito. El Leverkusen es un equipo que me da más pereza que el locomotivo. Yo no sé, ¿el qué para dónde hablar? Sí, pero ya está. ¿El qué para dónde hablar? ¿El qué para dónde hablar? Nos vemos. Por cierto, ese hombre fue entrevistado en este canal. Amigos, un saludo. Amigos, un saludo.